¡Bien! 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 Pasa la mano, haga la mano, thunder la vuelta al me,me Pasa la mano por la derecho, pasa la volte al meme Pasa la mano, haga la mano, dyle la vuelta al meme Pasa la mano, haga la mano, dale la vuelta al meme Vuelta al meme Gente, baile sí que tiene sabor Manos, barriga, dos puntos El sabor cubano, angelito Echale semilla a la maraca Pa' que suene como mi socio el meme Que se la pasa de fiesta en fiesta Botella en mano y tanque de cerveza Y todas las nenas Alborotá Porque el negrón Las puso a gozar Y así decía, así, así Pa' que rimeme de mí Oye, pasa la mano por la derecha Pásala por la izquierda, me Sube la mano, haga la mano Dale la vuelta al meme Pasa la mano por la derecha Pásala por la izquierda Sube la mano, haga la mano Dale la vuelta al meme Pasa la mano por la derecha Pásala por la izquierda Sube la mano, haga la mano Darle la vuelta al meme Y a mi que me quiten los bailaos Ocasión para cambiar el tumbao, baby Así Con un solo pie Con un solo pie Así, así Con un solo pie Darle la vuelta al meme Con un solo pie Con un solo pie Con un solo pie Darle la vuelta al meme Con el otro pie Con el otro pie Así, así Con el otro pie Con el otro pie Darle la vuelta al meme Con el otro pie Pasa la mano, haga la mano, dale la vuelta al meme Pasa la mano, haga la mano, dale la vuelta al meme Pasa la mano por la derecha, pásala por la izquierda Sube la mano, haga la mano, dale la vuelta al meme Pasa la mano, dale la vuelta al meme Pasa la mano, dale la vuelta al meme Pasa la mano, dale like Pasa la mano, dale like Pasa la mano, dale like